¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Oigan, para nosotros hoy es lunes 18 de marzo, es Puente y estamos... Bueno, Puente en México quiere decir que tienes un día de descanso por alguna fecha importante de celebración oficial. Y entonces hoy estamos haciéndole algunas renovaciones a Labán, algunos arreglos que estaban todavía pendientes y estamos también ya planeando lo que va a ser el tour que vamos a hacer por el norte del país. Estamos muy, muy emocionados, además se los estamos anunciando desde aquí. Vamos a hacer un tour aproximadamente de dos a cuatro meses en el que vamos a estar yendo a Morelia, San Luis Potosí, a Torreón, a Saltillo, a Durango, a Monterrey, a Los Cabos, a Ciudad Juárez y otros sitios más. Donde vamos a estar haciendo talleres de formación para activistas por la liberación animal, pláticas sobre alimentación basada en plantas, también vamos a estar haciendo foros sobre antiespecismo, feminismo y otras cosillas más. Entonces pues tenemos que dejar lista Labán para que podamos hacer todas estas cosas. Y con una noticia muy emocionante que es que ahora sí, este señor de aquí enfrente ya va a estar de tiempo completo conmigo trabajando en Labán, lo cual me tiene muy emocionada. Ya no solamente de fin de semana, mírenlo nomás, ahí tirando toda esa película maldita que tenemos un par de meses con ella, pero ya por fin va a salir. ¿Estás emocionado? Damal, ¿tú estás emocionado? No. ¿Por qué no? ¿Vas a viajar? ¿Y qué? ¿Te gusta viajar? Soy un perro. Eres hermoso, mándale un aviso a todos tus fans. Denle manita arriba. Suscríbanse yo, esas cosas bonitas. ¿No? ¿Vas a bajar? ¿Qué vas a hacer? ¿Me puedes pasar? Estamos planeando ya todas nuestras actividades, aquí tenemos pues los de los próximos días, todo lo que tenemos, porque todavía tenemos talleres de formación, tenemos todavía que preparar folletos y otras cosas que son materiales para poder hacer publicaciones y eventos con Brigada Animal, pero miren, o sea, ahí van ya los días y vamos pensando las fechas y los lugares. Entonces, pues tenemos Tepoztlán y Morelos, que tengo que ir a hacer también varias renovaciones, está en mi plan de celular. Morelia, San Luis Potosí, Durango, Torreón, Saltillo, Monterrey, así hasta que lleguemos a Ciudad Juárez y al final a Los Cabos y pues vamos a seguir planeando. Aquí tenemos a Tamal saliéndose por la ventana y andamos quitando estas, que son las stickers que traía la camioneta desde que las compramos, para que quede ya limpia. Y Ufo está también instalando el rack para que podamos montar ahí las bicicletas cada vez que nos movamos. Hola amigos, hoy es 26 de marzo para nosotros y hoy los vamos a llevar con nosotros a que vean un poquito de lo que vamos a estar haciendo de arreglos para la man. Vamos a ir a Tlisco porque allá tenemos un buen mecánico que nos va a ayudar a dejar la lista para todos los viajes que vamos a estar haciendo. Y también vamos a empezar ahora sí ya con lo del mueble y con lo de las ventanas, ya tenemos todo el material, dormimos con él aquí en la noche. Déjenme les enseño nuestra bodega de casa. Buenos días Tamal, perro hacia abajo, yuga, perro hacia arriba, diles buenos días a todos. Llora. Eso que ven ahí es... Eso que ven ahí es coroplast, que es un plástico que vamos a utilizar para cubrir nuestras ventanas y que así nadie nos va por fuera, que de todos modos entra un poco de luz y que no se mete tanto el frío. Y ahí atrás, que casi ni se ve, pero eso que se ve por ahí, es la madera que tenemos ya cortada para los muebles de la cocina. Pero pues ahorita tenemos todo hecho un desmadre porque aparte tuvimos taller el fin de semana y no hemos terminado de guardar todo, pues justo porque hemos tenido demasiado trabajo. Pero bueno, ahí vamos. Esas otras maderitas que ven también son las que se van a utilizar para la estructura. ¿Y ya? ¡Hale! ¡Manchi, diola! ¡Lenso! ¡Manchi, diola! ¡Manchi, diola! ¡Manchi, diola! ¡Manchi, diola! ¡Nos vemos! Ya de amigos, oigan, esto es la toma dos porque a alguien cuyo nombre no mencionaremos grabó ahí medio huachicol y entonces la toma quedó ahí media rara y luego yo estaba viendo un lugar que no era la cámara. Fue por culpa del perro. Fue culpa del perro. Mira, mira, le tímelo el pulso a uso. Oye, es que... Ya se fue. Fuera. Le puse un de acá. Bueno, luego de este breve intermedio de pedirle a los perros que no ataquen a los perros porque a los perros es bien ojete y todo. ¿Qué es? Ah, sí. Una vaca. Oye. Perdón. Mi cámara ahora no tiene conversión. Por eso sé que la agarramos entregando. No, no, no. No, no, está bien. Está bien, está bien, ya. Bueno, este... ¿Qué? Es que cada vez que me interrumpo se me va el labio. Estabas en... Este... Pero la cámara está pasando por allá y no por acá. Porque la cámara está de este lado. Sí, pero yo... Mira, yo estaba pasando por... A ver si quieres que la paso por este lado. Mira. No, porque ahora va a estar al revés. ¿No? Ahora va a estar al revés el video. No me hace que lo voltee. Ah, sí. Entonces, si estaba así, a ver qué tal si lo agarro. ¿Por aquí? ¿Bien? Mira, este era un muy buen ángulo desde el principio. Bueno, no importa. El chiste es que queremos contarles lo que andamos haciendo. Ustedes ya saben que vivimos en una van y pues andamos haciendo activismo en diferentes ciudades. Pero a partir de los últimos días de este mes, de marzo, vamos a iniciar un tour de activismo, un tour de activismo antiespecista y también por ahí daremos pláticas sobre feminismo y otras cosas más. Donde vamos a estar visitando pues un chorro de estados. Vamos a iniciar en Tepoztlán, donde tenemos algunos eventos ya desde el 31. Y después vamos a estar más o menos cuatro días, una semana, etcétera, de estado en estado. Y de ahí nos vamos a ir para el norte, que estamos bien emocionados. Porque allá tenemos muchos amigos, activistas, con los cuales o nos hemos visto un par de veces nada más o nos conocemos pero nada más vía Facebook, de que hemos estado en la organización de los mismos eventos. Por ejemplo, con la proyección de dominio y otras cosas más. Entonces, pues nos da un buen de emoción que ahora sí ya nos vamos a conocer, que vamos a poder convivir un poco más. Y pues la finalidad que tiene este tour es que podamos compartir un poco de las experiencias y los conocimientos que hemos ido adquiriendo con Brigada Animal México respecto a cómo desarrollar, emprender diferentes proyectos, gestionar, crear redes. Que es bien importante esto. Que logremos que no importa que en tu estado solamente hay como cuatro personas que le interesan los animales, que de todos modos puedes hacer activismo y que puedas lograr hacer que se vea como un movimiento visible, grande, emprendedor. Entonces, pues esto es un poco de lo que vamos a andar haciendo. Los vamos a llevar con nosotros. Les vamos a ir mostrando las paradas. Les vamos a ir mostrando nuestras actividades. Nuestras aventuras con la van, porque estoy segura que vamos a tener más aventuras con la van. Sí. Algunos contratiempos. Pero todo bien. Lo vamos a ir resolviendo. Bastante genial. Y pues estamos bien emocionados. Y pues ya. Ahí les iremos mostrando. Vale, pues ahí les vamos mostrando nuestros playtons también. Y ya. Eso es todo por ahora. Bueno, ¿tú quieres decir algo? Sí, que también vamos a, lo estamos haciendo para que se hagan redes. Se unan todas las personas que hacemos activismos, porque casi siempre lo hacemos cada quien por su cuenta, en su estado, en su colonia, en su región. Pero, este, esperemos que unirnos juntos. Bueno, algo así es la idea. El chiste es que pues ya. Ahorita nos estamos preparando para salir hacia Tepoztlán. Tenemos este sábado el último evento de activismo aquí en Puebla. Y ya luego de eso, pues nos vamos. Nos vamos para Tepoztlán. Y ahí empezamos todo nuestro tour. Vamos a andar por cada lugar, a lo mejor unos cuatro días. Y nos vamos a ir moviendo así hasta que recorramos, pues, la mayor parte del país. Todo lo que se pueda. Chao, pues, chao. Ah, estamos en Atlixco, por cierto. Vinimos a que le hicieran algunos arreglos, que le hicieran servicio a la van para estar seguros de que nos la podemos llevar así para todos lados, para arriba, para abajo. Y también estamos haciéndole algunas, este, ¿cómo se llama? Le estamos fabricando el mueble de la cocina y eso también lo van a ver. O al menos un cachito. Un cachito. ¿Le hice cachito? Te la pasas besuqueándome. No, cachito. Mira, ella es de veras. Bueno, y ya, pues, les vamos a ir enseñando. Ayer estábamos aquí cuando hizo erupción el popo. Se oyó bien feo. Cuéntales que te asustaste mucho, que pensaste que nos habían chocado, que sentías que se acababa el mundo. Cuéntales, cuéntales toda tu preocupación. Bueno, para empezar, estábamos, ¿qué, preparando la comida, la cena? No me acuerdo, ¿qué estábamos haciendo? Estábamos en la van, ya estábamos bien estacionados y escuchamos como si un camión hubiera caído o como si alguien le hubiera pegado a la van y yo dije, no, ya le dieron. Y nos asumamos y no tenía nada y de repente vimos a toda la gente viendo la misma dirección y moviéndose y entonces nos bajamos. Y cuando vemos el popo, ya tiene ahí la lava escurriéndole y todo, todo fue así de rápido y de... Y fue tan estrambótico porque sentimos la vibración. Fue como muy extraño todo, pero como turistas nos quedamos viendo ahí al popo durante unos 20 minutos mientras la gente ya estaba con sus cosas, como si nada. Y para nosotros, pues sí nos sacó de onda. Y la fumarola fue gigante, inmensa. Y ahorita ya no hay nada. Sí, pues fue bien impresionante. Uy, ya está traumatizada de que ya está en shock. No, fue bien impresionante porque se escuchó como... Como yo lo escuché y como estábamos cerca de una gasolinera, pensé que a lo mejor se había caído un camión de esos grandotones o algo, pero los tíos fueron muy aparatosos y se cimbró la tierra. Y ya hasta que nos asomamos a ver qué pasaba, porque como buenos mexicanos hay chismenos. Entonces salía así de, ¿qué pasó? Y ya vimos... La lava se veía bien bonito. O sea, yo sé que a lo mejor no está chido para el medio ambiente, pero se veía bien chido. O sea, se veía así el rojo bajando por el volcán. Y ya luego, luego nos metimos a las noticias a ver qué. No había nada. Entonces nos metimos al Siempre Confía por Twitter. Y ya en Twitter todo el mundo estaba poniendo, acaba de temblar, ¿qué pasó, güey? Yo estoy cerca del volcán. Fue el volcán y así, ¿no? Y así, ¿no? Entonces ya nos pusimos a ver qué pasaba. Y el sismológico. No, no, el sismológico. Bueno, no, o sea, protección civil. La cuenta de protección civil de Puebla ya empezaba a poner que estábamos en semáforo aburrillo, fase 2. Y no nos preocupáramos. Encontrábamos también una cuenta de unos pueblanos que se ven videos de fuerzas paranormales y me decían, no, ya, están desalojando Puebla, el volcán va a ser erupción, ya, abandonen sus casas. Y ya, y ya yo escribí un par de tuits diciéndole a mi familia que si mañana no tuiteaba, pues yo sabía que había pasado, ¿no? Y ya, eso fue todo. No, 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 falta el video. ¿Cuál video? Vimos todavía el video. Ah, sí. Bueno, vimos los videos, los que tienen oficiales, ¿no? Que se ve la imagen a blanco y negro, que son como para medir diferentes cosas. Y se veía así en cámara lenta, según lo fuera como que escupía, porque era como que salía así el... Es que era como si repitiera el volcán así, así rapidito. ¿Y ya? ¿Y ya? Miren, aquí hubiera estado bonito grabar nuestro clip ahí con todo el show de los volcanes. Lo raro ahí, bueno, lo chistoso de los pueblos que están cerca del Poco es que está la ferretería El Popo, la colonia El Popo, la calle El Popo, este, esta es la avenida Volcanes, este, todo, todo, todo. Pues tú, porque no vives en un volcán, pero imagínate, si vivieras cerca del volcán, ah, no, ese no es el volcán, esperen, ese es un cerro cualquiera. Bueno, eso que ven allá arriba, ay, 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 ahí arriba. Tú te vea más adelante, a ver. Es, eso. Ya ven, es cierto, caminamos una calle y también esta es calle Popocatépetl, a ver si no encontramos otra. Tortillería El Popo. Otra más, pero creo que todas las calles de por aquí tienen nombre de volcanes o algo así, además de que es la colonia El Popo. Otra más, pero creo que todas las calles de por aquí. Nos encontramos un columpio. Ya lo vi. Aparte tendrías que ponerlo horizontal, mira mis pelos. Para todos los que me dicen que tengo pelos de loca, sí, sí tengo pelos de loca. ¿Qué vas cantando? Pero aparte ese es el peor ángulo de la vida, ojo, así la papada, mira. Ahora sí. ¡Gracias! 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 La cosa que de Italian Coffee está por todos lados en Puebla, o sea, la pérdida total de las, pues, los negocios locales, el mercado local, están por todos lados. Y aparte está en el kiosco principal del kiosco, es como le pertenece a Italian Coffee. Unas tortitas en el parque. ¡Ay! ¡Ay! ¿A quién se le cayó ese aguacate? ¡Ay, bufecito! ¡Gracias! 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 Y ahora sí, ya saliendo del taller, la verita, bien equipadita, toda feliz. Dígame, señor, ¿cómo se siente? ¿Cómo te sientes? ¿Te estoy preguntando a ti? Te estoy preguntando. ¡Gracias! ¡Gracias! Dígame, señor, ¿cómo se siente? Me siento un poco perro. Bueno, amigos, pues ahora sí, ya terminamos el día por fin. Fue un día entero de estar en Atlixco para que repararan la van, que en realidad no era que trajera algo así como muy... O sea, que estuviera dando mucha lata, vaya, pero pues queríamos que quedara al 100, entonces le hicieron cambio de todas las bujías, que si las balatas, que la alineación, todos los cambios de aceite sabidos y por haber. Yo sí lo veía muy necesario, ¿eh? Porque si ya estaba... No, o sea, sí necesario, pero a lo que me refiero... O sea, no es como que viniera van la... Mal la van. O sea, no es como que... Van la van. Van la van. No es como que se viniera parando o algo por el estilo, o sea, solamente que... Que... Pues sí, o sea, queremos que vaya así al super 100 para el viaje y pues ya. Y bueno, pues la noticia de la semana es que no logramos hacer el mueble otra vez. No avanzamos casi nada del mueble. Nada, ¿verdad? No, no avanzamos nada. No, atrás está nuestro tiradero, pero no les vamos a mostrar. O sea... No, básicamente nos pasamos toda la semana nada más pasando las maderas para adelante y luego las maderas para atrás y luego las maderas para un lado y así para el otro. O sea, jugando al Tetris todo el tiempo. No, jugando... ¿Cómo se llama ese baile? Es que adelante, arriba, derecha, derecha, ante... Y que empiezan a moverse y se empiezan a hacer así. El sapito, ¿de qué hablas? No. Bueno, no estaba jugando un baile, yo estaba jugando Tetris. Compramos también ya las cosas que van para las ventanas, que ya les habíamos comentado, pero pues igual tampoco las pusimos. Entonces nada más estamos ahí guardando todo de lado al lado. Pero ya, o sea, tiene que quedar porque aparte... O sea, hoy para nosotros es jueves. Entonces... No. Hoy para nosotros es miércoles. Mañana es jueves. Mañana... Todavía voy a estar en un noticiero aquí en Puebla. Tengo que terminar de editar este video. Y entonces ya así como que mucho tiempo libre ya no tenemos. O sea, nos queda el viernes. Que el viernes doy una clase también en una universidad sobre las consecuencias que tiene sobre el medio ambiente, la alimentación no basada en plantas, o más bien la alimentación con productos de origen animal, o bueno, en fin, la ganadería, etc. Ya saben. Entonces, pues así que digan mucho tiempo libre que tengamos para hacer el mueble. Pues no. Pero aquí nuestro señor Ufo. Nuestro señor. Nuestro canal. Nuestro señor. Nuestro señor. Nuestro señor Ufo. Se va a poner a trabajar en el mueble mientras yo doy clases. Esperemos que quede listo y ya les estaremos enseñando la siguiente semana cómo va quedando todo, ¿vale? ¿Vale? Sí, sí, sí. Yo, yo lo voy a grabarme ahí haciendo la de carpintero, este, todo chillin, todo guay, todo tope perro, bien, bien cabrón, chingón. ¿Cómo va lo todo chillin, todo guay? Pues ya llevo como dos horas y todavía no encuentro bien cómo debería de estar. No me debería quedar. Lo que pasa es que en mi computadora tenía como todos los planos de dónde iban todas las piezas y según las medidas es donde se encontraba posicionada esa pieza con respecto a las demás. Pero mi computadora volvió a valer caca otra vez, este, y entonces tengo que hacerlo intuitivamente, así que me dio lo que hay que armar para ver dónde van a quedar las piezas y no tener que hacer otros recortes o sacar otras piezas. Y, pues, está un poco enredado. ¿Vas a llorar? Quisiera. Ay, no. Pero no. Este, solo va a tardar un poquito más de lo que esperaba. Muy bien. Bueno, si les gustó este video denle manita arriba, no olviden suscribirse. Nosotros subimos videos cada semana, cada viernes hacemos videos sobre blogs como este, que son la vida en la van, la vida haciendo tours de activismo, actividades de activismo anti-especista, feminista, etcétera, todo lo que tenga que ver con justicia y dignidad para todos los seres vivos. Y... Tutoriales de carpintería, aparentemente. No, eso no hacemos. Nada más decimos que lo vamos a hacer, pero no lo hacemos. Y, pues, ya síganos también en Instagram, que andamos todo el tiempo posteando las historias y las novedades. Por ejemplo, esta semana subí ahí cuando lo del volcán. Pero bueno, en fin. Y ya, pues, ya. Sin más despedidas. Nos vemos pronto. Los quiero mucho. Chao. 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 Let's go. Bien. Chao. Chao. chon. Chao. 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 Gracias por ver el video.